Perfecto, muchachos, estamos a metro nomás, van a ver a los campeones del mundo, loco, ¿cómo se siente? Estamos con una alegría inmensa, queremos entrar, queremos entrar, verlos a ellos, decirles, darles todo nuestro amor. Fueron privilegiados dentro de esas dos millones de personas en encontrar entradas y están acá, amigo. No, sí, sí, como les decía, la verdad que somos unos privilegiados entre tanta gente que sacó entrada y bueno, algunos que no pudieron y nada, nosotros la verdad que estamos bendecidos. ¿Cómo fue la osadía de poder encontrar una entrada para hoy, amigo? Tres amigos con cuatro computadoras cada uno, 5.000 pestañas y uno consiguió el puesto mil y algo, ¿no? Sí, sí, mil y algo. Así es, supongo con ganas obviamente sacando caso a Leo Messi, no sé hincha de qué club en particular, pero con muchas ganas de verlos a todos. Sí, del más grande. River, como tiene acá y vamos a encontrar mucho. Sí, me parece que todo el país vas a encontrar acá, la mayoría. Enzo Julián, entonces, de seno. Armani, bueno, también va a ser coreado. Pezela, todos, todos. ¿Cómo sale el partido hoy, amigo? Y no sé, ¿qué resultado tiramos? Ganamos, pero 3 a 0, 4 a 0. ¿Y ahora disfrutarlo nomás? Saludos para la familia y todo el mundo. Saludos para toda la familia, todos los amigos y nada. Eso saludo.